Yo tu piecito, que asco de menú, ¿te crees que está rico? Pues comértelo tú, y esto no me late, ya déjate de mientas Y dame chocolate, lo hago en las maletas Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras Dame chocolate, chocolate con almendras Chocolate con almendras, chocolate con almendras Dame chocolate Ay, no seas botón, ya estás muy dormido Ya cálmate, o te quito tu diamante Pues no me iré sin gel, al cacao le soy fiel ¿Cómo está el papel? Dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras Dame chocolate ¡Chocolate! Dame chocolate Dame chocolate Iglesiaства Si te quito tu diamante ¿Qué pasaシャ t piel not voula?